Fecha número 17 y estas son las historias Al mal paso mejor darle prisa Los primeros equipos eliminados del torneo abren la última jornada de la apertura 2023 Atlas, o lo que queda del Atlas, enfrenta al Necaxa en duro directo por el último lugar de la tabla El equipo que resulte perdedor terminará el campeonato en la posición más baja No fue buena idea despedir a Ignacio Ambriz Seguramente tanto la directiva como el entrenador están arrepentidos de haberse calentado Pero no hay marcha atrás Ahora los diablos están a cargo de Carlos María Morales Y si no quieren quedar sorpresivamente eliminados, deben vencer al Mazatlán Después de que el TAS le quitó los puntos que la Liga MX le había regalado en la mesa Cholos apenas se mantuvo en la zona de play-in Por lo que si no quiere quedar eliminado en la fase regular por octava ocasión consecutiva Debe ganar al Pachuca Aún tienen todo de su lado, pues como local son muy fuertes Si Santos no hubiera ganado su partido pendiente a Rayados Ahora estaría clasificado al play-in Y hasta con chances de meterse directo a los cuartos de final Pues en la última jornada enfrenta justamente al sexto lugar San Luis Pero como en vez de eso fue goleado Los guerreros están al borde de la eliminación Ahora que Rayados está al corriente con sus partidos en la apertura 2023 Asumió la posición como segundo lugar del torneo y desbancó a Tigres Ya son tres victorias consecutivas para el Monterrey Y como es favorito para ganar en esta última fecha Lo más seguro es que termine como escolta del América El ajuste que se hizo en la tabla de posiciones Le dio a Pumas la clasificación directa a los cuartos de final Por lo que se puede decir que el Universidad contra Chivas Es todo un duelo de liguilla Ambos equipos grandes llegan en gran momento Pero solo uno podrá dar el golpe de autoridad antes de las finales El América está a un solo punto de hacer historia Si la nota Tigres llegará a 28 partidos seguidos marcando Algo que no logra desde 1947 Y si además gana fijará una nueva marca de puntos en torneos cortos Pues llegará a 42 El problema es que todo esto debe hacerlo en casa del todavía campeón Puebla recuperó los puntos perdidos en la mesa Y el daño colateral eliminó matemáticamente a Cruz Azul La máquina necesitaba un milagro para clasificar Pero ahora es parte de los tres clubes que llegan sin posibilidades a esta última fecha A la máquina Azul le queda ganar para cobrar venganza De lo que le hizo la franja Algo extraño y muy terrible le sucedió a Juárez en la última mitad del torneo El equipo que llegó a alcanzar el liderato en la primera parte del campeonato Llega a esta última fecha con 7 derrotas en sus últimos 8 partidos Y casi sin posibilidades Algo se rompió dentro del club fronterizo hace meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!